Mi nombre es Germán Mejía Ardila, conocido popularmente como Germán Power. Vivo aquí en San Juan de Pomoceno, Bolívar, y he dedicado toda mi vida a dibujar sonrisas en los niños de los Montes de María. Yo me imagino una Colombia en paz, multicolor, alegre y llena de aplausos y sonrisas. Estoy convencido que el arte será siempre una herramienta valiosa para conseguir la paz. Gracias a él he sobrevivido y me ha permitido recorrer toda mi región, comprobando que el cuerpo puede ser un instrumento para la paz y no para la guerra. Sueño con el día en que nuestro país sea una sola sonrisa, porque con el amor se logra todo.